protocolo de auto reiki luego de acondicionar nuestro espacio y de activar nuestro campo mercaba vamos a empezar con nuestra sesión de auto reiki respiramos profundo tres veces por la nariz soltando por la boca nos centramos y pedimos asistencia a nuestros seres y guías de luz centramos nuestra energía y nuestro amor en nuestro corazón peinamos nuestra aura repitiendo de mis manos de luz de cristal alizo mi aura y entrego toda desarmonía a la madre tierra para que sea transformada en luz amor y compasión de mis manos de luz de cristal alizo mi aura y entrego toda desarmonía a la madre tierra para que sea transformada en luz amor y compasión lo repetimos tres veces luego iniciamos en el chakra corona con chambalaum soplamos y iniciamos con símbolo AOR que es el que inicia toda terapia de auto reiki o reiki a otros pasamos al siguiente chacra los símbolos pueden ser cantados o mantralizados la duración en cada posición es de tres a cinco minutos o el tiempo que tu intuición te lo indique pasamos al siguiente chacra 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 de la garganta pueden hacerlo con las manos juntas en forma de cucharita o colocarlo en esta posición si les es más cómodo Chacra 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 plexo solar Pasamos al chacra corazón AOR Siguiente posición chacra plexo solar El símbolo que van a colocar es el que les llegue por intuición Pueden colocar uno, dos o todos los símbolos que deseen Anam, danam, danam, danam Luego el chakra sacro, tres centímetros por debajo del ombligo Amén Finalmente el último chakra, chakra raíz Luego colocamos los símbolos en las rodillas Pueden hacerlo cada rodilla por separado o colocan una mano en cada rodilla Amén, amén, amén Por último los pies En el caso de Autorreiki pueden colocar una mano en el empeine y una mano en la planta Les sugiero que cuando hagan reiki a otras personas no coloquen la mano en la planta de los pies Ya que allí sale la energía discordante de las personas Finalizamos agradeciendo y subiendo nuestra aura, peinando nuestra aura de abajo hacia arriba Y repitiendo tres veces De mis manos de luz de cristal alizo mi aura y traigo la conciencia, la verdad, la fe, la salud Todo lo que quieran traer de la madre tierra a la unidad en su chakra corona Simbalizo con Shambhala Om Soplo Y me centro Y me centro para recibir la energía, disfrutarla y agradecer a mis guías y seres de luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!